¿Cómo considera el jurado a la imputada? ¿Culpable o inocente? Culpable de asesinato en primer grado, con premeditación y alevosía, y con circunstancias agravantes para obtener ganancia económica. ¡Orden en la sala! ¡Silencio! Bien, hijo. Acusada, póngase de pie para recibir su sentencia. En vista de que el jurado la considera culpable de asesinato en primer grado, con agravantes, esta corte la condena a recibir la pena de muerte. ¡No! ¡No! Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soder.